Ya me abandone Por tu derecha No me abandone Ya me abandone Ya me abandone Por tu derecha Mi parei Por tu derecha Ya me abandone Por tu derecha Mi parei Por tu derecha ¡A mí me daba por aquel torriado! Y a mí me daban para que yo mirara Un relojillo me puse su vela Y yo me lo miré a la cara Un relojillo me puse su vela Y yo me lo miré a la cara Quien tiene pena no muerde Y yo siempre estoy durmiendo Quien tiene pena no muerde Y yo siempre estoy durmiendo Con eso o cambió de triste Ya no vio que no me quiero Siéntate a mi vela Y vele con tu solito La madre con mi cabuela Y vele con tu solito La madre con mi cabuela Y vele con tu solito Ya tanto pobre camino Yo voy con mi caravana Y vele con tu solito Y me lo miré a la cara a darme la cara. Cáscate el agua, cálmate el río, no fue canción de su cara, yo vi mi carpecío. No fue canción de su cara, yo vi mi carpecío. No fue canción de su cara, yo vi mi carito, mi carito a mí no me mira. Él está queriendo a otra, pero yo estaba en el su vida, ay, 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 que alegría, yo yo con la renuncia. Y por mi interés, ay, me comí casi lindo, que yo me pare, que yo me pare. Ay, me muere con mi padre, bueno, ya está. Ay, me muere, lo sembrero. Ay, 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 qué alegría, el frío que es sufrirá. Ay, el trabajo de mi hijita no me lo han hecho de acuercer o mal. Y lo tienes que perder, soplando con el sombrero. Oh, hey, el trabajo de mi hijita no me lo han hecho de acuercer o mal. Ay, el trabajo de mi hijita no me lo han hecho de acuercer o mal. Eso está. A quien quiera más gloria vaya a la tierra A quien quiera más gloria vaya a la tierra A quien quiera más gloria vaya a la tierra A quien quiera más gloria vaya a la tierra A quien quiera más gloria vaya a la tierra A quien quiera más gloria vaya a la tierra A quien quiera más gloria vaya a la tierra